No sabemos si hay una prueba de que un encuentro casual con un pájaro traiga suerte. Ni existe una ley que dicte que una moneda en una fuente cumpla un sueño. De lo que sí estamos seguros es que cuando crees ocurren cosas grandiosas, porque creer es la fuerza más poderosa del mundo. Banco de Occidente. Somos Grupo Aval.